Atletas, si bien alaron al mismo tiempo, el luchador no alcanzó a regresar a la zona de lanzamiento, a pesar de tus claros esfuerzos, y el punto es de los famosos, 6-5. 6-5 para famosos, que ahora están a la delantera en esta lucha, por recompensa. En esta ronda, por los rojos, Lucía Aldana. Y por los azules, Viviana. ¡Atletas, listas en 3, 2, 1! 6-5 para famosos. Veremos si los contendientes se regalan a sí mismos un nuevo empate en esta ronda, o si los famosos extienden esa ventaja. Viviana, ya en la balsa. Lucía también. Viviana ha sacado una balsa de ventaja. Ya hemos visto que todo se define a la hora de lanzar los aros. El certero en los tiros, lo cambia todo. Y Viviana entra en la plataforma, agarra su segundo aro. Lucía entra en la plataforma, agarra su segundo aro. Ambas están en el mar, un par de metros de ventaja ha sacado Viviana. Viviana en la rastrera. Lucía en la rastrera. Vamos, vamos, vamos. Viviana tendrá un tiro de ventaja. Aproximadamente. Y es certero el primero de ellos. Ala e Isa su bandera. Lucía lanza el primero, no lo consigue. Y el segundo también es certero. Tendremos una ronda muy rápida. Lucía ha perdido esa ronda. Viviana ganó. No, esta ronda es de los contendientes. No, 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 no. El marcador una vez más empatado. Seis. Esta vez se preparan por los rojos. Emerson Rodríguez. Y por los azules. Ricardo. Atletas listos en 3, 2, 1. Las aulas largas las que da Ricardo. Más cortas, pero rápidas las de Emerson. En efecto, están demostrando una capacidad muy similar en este circuito. Van muy parejos. Claramente todo se definirá a la hora de los lanzamientos. Ricardo, sin embargo, gana un par de metros de ventaja. Pero como hemos visto, eso no suele ser determinado. Se van acercando a sus respectivos anillos. Ricardo lanza primero. Tiro certero. Tiene uno dentro. Emerson también. Tiene uno dentro. Emerson tiene ambos dentro. Llega a la zona. Emerson consigue esta ronda. Y tiene otro punto para los famosos. Un minuto y 19 segundos. Le tomó romper este empate y llevar a los famosos a la delantera. En 7-6. Llega a la zona. Le gather. Gracias por ver el video.